Señoras y señores, esto es el campamento del año que antes hemos llegado además en buena hora pedazo de jaima de matform y pedazo de jaima de canon dale gas por si se estropea la cosa aquí están los de más que bici montando bicis para todos ojo cuidado que con la casi aquí va a estar la jaima del amor a ver, a ver, a ver a ver namánticas Lo tocaban por suerte llegamos aquí y la casi me decidió no quiero preocuparte, no es coña pero... fora de la noche dice que hay escorpiones no me has aquí tenemos el restaurante 3 quiere comer un poquito y que cago en la puta comparado con sables eres que pasamos más hambre que un perrillo chico aquí vamos a volver más gordos coña Lana manos la casi que es el puto amo a cogido carne y que has cogido de hueso es solo el puto hueso y te lo ha cogido como diciendo esto tiene buena pinta Mira tú qué mesa de gente guapa, 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 que yo os voy a decir que la victoria de la Titan va a estar en la... A ver, desde las otras mesas irse despidiéndole, nada, ¿por qué? Y si no, Michelangelo. Este es un hotel que está al lado y como no hay wifi ni nada, aquí está todo el mundo aprovechando para pillar un poquillo de internet todo lo que puede y se está acumulando la gente ya. ¡A casi! ¡Que casi te caes ya, cabrón! ¡Hostia, eres de los míos! ¡Vaya globero! ¡Ivón! Saluda a cámara, tío. ¡Hostia, qué dios, Sandra! Hombre, hay que saludar a cámara un poco. ¿Has ganado ya o todavía no tienes la victoria ahí ganada? Este tío solo come arroz, remolacha y zanahoria, ¿no? Y agua con cereales. Así me gusta. ¡Epa, pasco! No, yo no quiero que este... Hola, señorita, ¿cómo estamos? Podéis ganar, pero solo uno de los dos, ¿eh? No me ganéis los dos. Dejadme un poco para mí. Ahí, ahí, ahí. Yo me pongo por este lado, por ese lado. Mira, con el Tugasti hemos hablado que yo le voy a hacer de Gregario y luego a ti también. Vale. Vuestra victoria va a depender de mis piernas. Y vamos a la misma vista. ¡No, joder! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, tío, ya lo sabes! 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 Mira tú qué pedazo de vistas y qué pedazo de culos never stop. Estos culos nunca paran, tú. Never stop. ¡Dale gas, dale gas, dale gas! Chavales, cuidado, que llevamos un rato pedaleando y no sabéis que esto es el aeropuerto de la ciudad, coño. Que van a empezar a bajar aviones en Ryanair de turno y nos va a estampar, coño. Aquí no lo sabéis vosotros, pero están haciendo el marinador de Marruecos. Y eso que llevas aquí dices, coño, ¿y ahora aquí qué hacemos? ¡Bienvenidos al puto desierto! ¡Bienvenidos al puto desierto, coño! De puta madre que aquí estamos a 1.600, que dices, coño, estamos al nivel del mar, pero de repente giras, miras para ahí y ahí al fondo montañas nevadas, coño. Hostia, esto es La Molina, esto es Sierra Nevada de Marruecos. Esta gente de Powerade, buenísima, que este año tenéis que ganar el Corporento también. ¡Ahí está bueno! Aquí estoy firmando mi propio certificado de edificio, por voluntad propia. A partir de aquí ya no hay vuelta atrás, ¿no? Ya no hay vuelta atrás hace mucho tiempo. Sí, no... Desde que llegaste a Marruecos. Mierda, ya no podemos borrarnos, ¿no? Nada mal. Joder, yo que pensaba que estábamos aún a tiempo de... Aquí estamos en la carpa de Mar, porque es donde hay masajes. Ojo que tonto no soy, porque me he ido. Hay dos manos masculinas, pero ojo, a las 4 y cuarto, Alba le va a tocar las piernas a Valentín San Juan. Aquí dejamos la Canon Dale Gas colgada y mira tú, qué de bici para venir a robar por la noche. Sables, para que os hagáis una idea, dormíamos aquí, encima de piedras, y encima de las piedras poníamos esto, y a dormir, como totos, y aquí, joder, si parece el palace esto. Cuidado que el orden es una cosa que uno lleva dentro. Esta es mi jaima. Ahora había salido la gente vestida, pero... ¡Epa! Que estás ahí, pa... ¡Epa! ¡Depiladito! Ha venido depiladito el tío cerdo. Oye, señor cacha. El tío este lleva tres días hinchándome a consejos y... ¿Quién ha pinchado la cu... ¡Aaah! Aquí estamos con los hermanos estallidos. Ojo, ojo, que cuerpos... Sacad... No, no la metáis para adentro. La tripa para... Sacad tripa para... Como yo, mira, mira. Eh... A poco está, cuidado. Si te vas a bañar como yo, además. Y aquí está la dureza real de la Titan Desert. Las piernas en el agua... Y venga, ahora también os diré una cosa. Esto está muy frío. Y a la que metes el cimbrelín... Luego búscate los cacahuetes. Pues venga, ya hemos ido a mear la piscina. Y ahora... Ahora todos los que lo sepáis, todos los que vais a bañaros ahora... Y hay resto de el Estalella Junior y el Estallido Grande. O sea que... Gas a fondo. Que dice que los vídeos han llegado hasta Venezuela. Y hay que... Mira tú qué pedazo de pasillos y de jaimas que hay en todo. El pedazo de campamento. ¡Esos masajistas buenísimos! Aquí está el arco de salida pa' mañana. ¿Qué no cojones? Estamos en el desierto y todo el mundo buscando pa' cargar y cobertura. Ojo, cuidado que aquí vamos a pasar de todo. Pero hambre parece que no. Aquí ya lo veis, es el sitio bueno para venir a echarse la sietecita. Por si acaso ya me cogió unos cacahuetes. Aquí está el pedazo de bus de prensa. Ojo a Rusia en la casa. La casa y... ¿Qué ha pasado? ¿Qué te has quedado traspuesto? Ahora toca ya editar el vídeo del día. Esto es la sala de prensa. Y estos son periodistas que en realidad han dicho que vienen a trabajar. Pero lo que quieren es no estar en la reacción del periódico. Mira cómo se ríe. ¡Hey, hey! Venga la prensa. Pues nada, la suerte es tachada. Que Dios reparta suerte. Porque como reparta justicia estamos jodidos. A mediodía de empezar la aventura. Recordad que entre todos los vídeos que compartáis con el hashtag LaTitanipaCasa sorteo toda esta ropa que voy a llevar. Cada día cuando acabe la etapa por la noche juego el vídeo y diré el ganador de ese mismo día. Así que todos a compartir como locos Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Y como yo durante el día no podré estar para la cosa. Perdón por no contestar, etc. Podéis seguir twitter.com barra matform, instagram.com barra matform o buscar matform en Facebook. Que hora a hora irán diciendo que hacemos estos 30 locos que estamos aquí en medio del desierto. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!